¡STOP! ¡Va! ¡Dua! ¡Va! 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 Отлично, отлично, добро 6 3 минуты 3 5 15 15 15 16 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 17 16 16 16 16 17 16 17 17 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!